¡Gracias! 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 ¿Cuál es el знак? ¡Gracias! 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 Es tan solo el amor, ser paidea, el amor de la patria sorda. Recostada en el alma es soberbia, de los mares tan fritos son rojos. Apelada de cara y de oro, te adormeces el bello pensado. Amén, que hagan que vive en tu escudo, para Dios te protege en tu sueño. Ojalá que remonte su juego, hazle con claridad en la gran. Ojalá que remonte su juego, hazle con claridad en la gran. Y sus llanos de mar, desde el cielo, hazle con claridad en la gran. El himno nacional es la voz de la patria. Es el canto que expresa en cada nota musical sus más caros anhelos. Imprimiendo en el alma de un pueblo la fisonomía, el carácter que la distingue de los demás. Seguidamente tenemos el canto del himno a Centroamérica, dirigido por la profesora Telmi Esenia Sikajan Sifak. ¡Aplausos! 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 Como pedacito del cielo, como el de tu fe en tu suelo, hay de tu sangre latina, tienes el alma chapina. Como siguiente punto tenemos el canto Patsung de mis recuerdos, dirigido por la profesora Silvia Esmeralda Batzin Ishen. Recibamosla con fuertes aplausos. ¡Gracias! 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 Que se escuchen los aplausos para el asunto de mis recuerdos. El tiempo ahora es para la estudiante Sephora Elisa López Aguach, quien tendrá bien la jura La Bandera. Recibamosla con fuertes aplausos. Ella es alumna del Colegio Evangélico Virtud y Ciencia, cursando el grado de preparatorio. Levanta la mano derecha a la altura del hombro y repita después de mí, bandera nuestra, símbolo de nuestra patria. A ti juramos amor y respeto. Cuando te veo ondear, mi pecho late de alegría. Aunque pequeñita, rendimos como una ofrenda nuestro corazón. ¡Gracias! 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 Tu lindo nombre es inmortal. Gracias a la cultura de hombres de maíz, que hacen de ti un sublime cielo terrenal, que al habitarte a cualquier haces feliz. Como siguiente punto tendremos el egreso de las banderas nacional y el de nuestro pueblo. ¡Gracias! Por favor, con el saludo correspondiente. ¡Gracias! 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 Pueden tomar sus asientos, les suplicamos a las personas que se encuentran del lado de las gradas que si sería posible que ocupáramos primeramente las gradas superiores hacia las gradas de arriba ya que si llenamos las gradas de abajo pues impedimos el paso para que las demás personas puedan ingresar hacia las gradas de arriba. Por favor les suplicamos de que primeramente se ocupen las gradas del lado superior. Conocer Guatemala es amarla. Amar Guatemala es dependerla dentro y fuera de sus límites. Vamos a seguir con la segunda parte de nuestro programa. Tendrá bien la intervención e inauguración de las actividades patrias por el señor alcalde municipal Reyes Patal. Recibámoslos con fuertes aplausos. Recibámoslos con fuertes aplausos. respetables miembros del Honorable Consejo Municipal, respetables supervisores de educación, respetables miembros del Comité de Independencia, respetables directores de cada establecimiento educativo, respetables maestras y maestros de cada establecimiento, respetables padres de familia, representativas de la belleza de nuestro querido pueblo, público en general, tengan una muy buena noche. En esta ocasión agradecemos a Dios por la vida que nos da, para decirles en nombre del Honorable Consejo Municipal, sean bienvenidos a este acto especial preparado por los respetables padres de familia que representan a los diferentes centros educativos de nuestro municipio y que con este acto damos inicio a las actividades programadas para celebrar los 197 años de independencia de nuestra querida patria guatemala. Siendo para los integrantes del Consejo Municipal un honor ser parte de este evento tan importante para nuestro país y en especial para nuestro municipio, por la relevancia y la importancia que como ciudadanos patsuneros le demostramos a nuestro país, le demostramos a nuestro país con entrega y dedicación de cada padre de familia participante en esta noche cultural para demostrar su alegría y patriotismo hacia nuestra querida Guatemala. momento oportuno para manifestarles en nombre de la municipalidad nuestro agradecimiento a cada uno de los establecimientos de los diferentes niveles, a sus directores, a sus maestros por haber motivado a los padres de los alumnos de los establecimientos aquí representados gracias por hacer posible esta noche cultural que sin duda es una manera de compartir la alegría que debe prevalecer siempre entre nosotros como vecinos que convivimos bajo este cielo azul y en estas tierras fértiles llamada Patsun. Como municipalidad creemos que debemos de seguir buscando siempre la unidad y la paz para nuestro bello país, como guatemaltecos debemos de buscar siempre las soluciones a nuestras diferencias siendo protagonistas de los cambios que son necesarios para seguir avanzando en el desarrollo que sin duda todos lo deseamos para nuestro país, para nuestro municipio y seguramente para nuestras familias. sin olvidar que esa paz debe empezar en cada uno de nosotros porque muchos pensadores sostienen que la falta de paz en el mundo proviene de la falta de paz en el interior del hombre por lo que es necesario que busquemos el contacto con Dios para que traiga consigo la paz del alma. respetable concurrencia y vecinos que nos ven por otros medios deseamos de todo corazón que al inaugurar el día de hoy el inicio de las fiestas de independencia de todo lo que se haga sea por la bendición de Dios y que sirva también para unirnos como buenos pasuneros y que esa unidad nos ayude a preservar siempre la libertad que fue gestada hace 197 años que viva nuestra independencia hoy y siempre muy buenas noches en las venas de mi corazón resalta la imagen del Quetzal libre e independiente ave nacional sus colores místicos obtienen mi atención soy de sangre azul y de blanca tez como el bicolor de mi bandera país de la eterna primavera de esta forma damos por inaugurada las fiestas patrias y ahora pues tenemos a bien dar inicio a la tercera parte del programa que es la participación de los padres de familia como pueden ver es una noche cultural probablemente ellos se han preparado se han esforzado para poder mostrarnos en esta noche un punto bastante especial vamos a dar inicio entonces a lo que son las participaciones de las diferentes participaciones de los padres de familia así que si antes quisiera escuchar un fuerte aplauso del público que está presente acá queremos ver si están animados que se estudien los aplausos para nuestro país para Guatemala ya que estamos sufriendo 197 años de independencia estamos milíneos y gocemosnos en esta noche vamos a dar inicio entonces y el tiempo ahora es para la escuela oficial plural mixta Vía Linda recibámonos con calurosos aplausos ya que ellos se han preparado indudablemente para mostrarnos en esta noche un punto bastante especial el tiempo es para la escuela Vía Linda gracias 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 gracias